Aprovecho para decir que hoy es el día internacional de la despenalización de la URF. Al cual nosotros evidentemente adherimos. Bueno, en principio quería hacer mención a los fundamentos de por qué nosotros vamos a exponer esta idea de lo que querríamos que en esta carta figurara o de la manera que querríamos que esta carta sea escrita por todos nosotros. Las dos principales razones es, primero, que las cartas nos incluyen a todos porque los conceptos vertidos en las cartas son anónimos porque nadie sabe quién escribe las cartas. Las escribimos todos. Y de hecho, ese es el primer fundamento por el cual está validada nuestra intervención y nuestra opinión. Bueno, la segunda razón de nuestra intervención es la firma. Nosotros cuando emitimos una carta firmamos como carta abierta y cuando nosotros vivimos nuestro día a día como integrantes de carta abierta nos hacemos responsables de lo que en estas cartas sucesivamente figura. Con lo cual no podemos estar en desacuerdo con lo que sale en una carta. Esas son las dos primeras razones que me parece que a esta altura venimos bien porque si vamos a hacer una asamblea la próxima, si la carta nos va a llegar es que estamos poniéndole el pecho a las posibles intervenciones de la derecha o de los medios opositores a que nos tergiversen lo que nosotros queremos expresar. Así que, en principio, me parece que venimos bien encabinados. El nudo de lo que coincidimos, de lo que con los compañeros que nos juntamos queríamos que figure en esta carta es, como decía Jorge, el tono inclusivo. Esto es, tener que en la carta haya una posición política, o de cuenta de un posicionamiento político genuinamente inclusivo. En contrario, digamos, contrariamente a lo que sería una confrontación, ¿no? A un tono de confrontación. Esto tiene que ver con lo que en las asambleas venimos hablando de este nuevo momento de construcción política que tenemos que afrontar, indefectiblemente, porque es el que nos toca vivir. Y nuestra voluntad de cambiar genuinamente las cosas por las que, por un lado, perdimos el 20% de los votantes que nos votaron en las ejecutivas, y por otro lado, queremos que en la carta se traduzca esa voluntad genuina de cambiar esa actitud, de escuchar, de darle a la voz del otro un valor genuino, genuino, no de que sea una cuestión de tolerancia. Esto es, hacia afuera, hacia los que no nos votan, o que nos votaron en algún momento, o que no nos votaron ahora, y hacia adentro con nuestros propios compañeros que piensan diferente en algunas cosas, pero que están en la misma vereda de la construcción de los principios históricos por los que todos luchamos. Todos tenemos momentos diferentes en nuestras vidas, en nuestras adhesiones, y, bueno, en este sentido, sería dar esto también que decía Jorge. Nosotros, si bien estamos en esta conjuntura eleccionaria, venimos de una corriente histórica de lucha que nos precede, que nos encuentra hoy, y que nos va a continuar, a vivir y a continuar, por supuesto, independientemente de cómo nos vaya electoralmente en este momento. Y la última idea es que la razón por la que queremos que esta carta traduzca esta voluntad de cambio, de posicionamiento, de aceptación del otro y de las otras posiciones, tiene que ver con custodiar esta democracia, digamos. Este es el juego democrático. A nosotros nos costó mucho tener esta posibilidad, con lo cual sentimos o pensamos o sostenemos que es nuestra responsabilidad mayor en este nuevo momento de construcción política tener esta actitud de escucha, aceptación y y cambio de nuestras prácticas en hechos completos. Bueno, principio eso, solamente. Gracias. Gracias, María. Gracias. 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 Gracias.